Desde el INE, y más aún en el cargo y ascripción en el que he sido designada. Desde que se fundó esta institución, le he entregado la mayor parte de mi vida con mucho orgullo, responsabilidad y satisfacción. Esta etapa que inicio no será la excepción. Agradezco a las autoridades del INE, a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, presidida por el consejero Murayama, y a la Junta General Ejecutiva, presidida por el doctor Lorenzo Córdoba, y coordinada por el secretario ejecutivo, por la encomienda que me ha sido asignada. Ofrezco mi compromiso, responsabilidad, institucionalidad y disponibilidad para cumplir con cabalidad con la relevante función que me ha sido encomendada. Consejero, tenga la certeza que la asumo con la convicción de que atenderé las necesidades de la institución, conforme a lo requerido y acorde a las circunstancias e indicaciones de las autoridades, aún considerando la situación compleja por la que el INE atraviesa en estos momentos. Estoy consciente que cada ascripción representa un reto distinto. Por tal motivo, me sumaré al equipo de esta entidad con el compromiso de fortalecer las buenas prácticas de quienes me antecedieron en esta responsabilidad. A nuestro amigo, el licenciado Hugo García Cornejo, quien lamentablemente nos dejó. A mi colega, el licenciado Matías Chiquito, y también al ingeniero Alejandro Ruiz Sánchez, al quien con responsabilidad y compromiso asumió la encargaduría durante los últimos cuatro meses. Aprovecharé las áreas de oportunidad para elevar los estándares de calidad en los aspectos que haga falta, esto a partir de un diagnóstico consensado con el personal que integra la delegación, desde la atención a los módulos, la promoción de la participación ciudadana y la defensa de los derechos, hasta los aspectos administrativos que parecen insignificantes, pero que son necesarios para que las actividades sustantivas se lleven a cabo conforme lo establece la norma. Comenzaremos con la realización de diversas actividades que nos permitan prepararnos para el inicio formal del proceso electoral 2020-2021. Me interesaré en conocer y entender la cultura del Estado para lograr la empatía en su pensar y actuar que faciliten el trabajo en equipo y favorezca la integración de las juntas con un adecuado clima laboral. Buscaré los mecanismos y estrategias más idóneos para propiciar acercamentos con las diferentes instancias y actores políticos, autónomos y sociales, con la convicción de que es necesario generar sinergias para contribuir al desarrollo democrático del país a fin de conservar la paz pública que anhela la ciudadanía mexicana. Todo esto sin perder de vista la autonomía e independencia de la función electoral. El trigésimo aniversario de la creación del IFE-INE será el marco coyuntural para realizar diferentes eventos en coordinación con otras instancias e instituciones, entre ellas el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana e iniciar con ese organismo los trabajos de preparación para el proceso electoral que se nos avecina. En suma, me comprometo a hacer lo necesario para que el Consejo General y la Junta General Ejecutiva tengan la tranquilidad de que en la delegación de Durango buscaremos las soluciones ante los problemas que se presenten y entregaremos muy buenos resultados a la institución, al Estado y al país para contribuir en la parte que nos corresponde en la consolidación de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.